Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Mi gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Gózaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Gózaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor Hice devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Hice devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Gózaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Así como David danzaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Gózaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Gózaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero danzar, 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 danzar Quiero danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero lanzar, 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 lanzar Quiero lanzar, 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 lanzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, gritar, gritar, cantar, cantar, cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero lanzar, 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 lanzar Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, gritar, gritar Aleluya, cuantos alegres hay en este lugar Señor le invitamos en esta mañana Que usted pueda cerrar sus ojos Que pueda entrar en adoración delante de nuestro Padre Dios Todopoderoso El Rey de Reyes, el Señor de Señores Aquel que merece nuestra adoración Aquel que merece que vengamos Que entremos por sus puertas en acción de gracia Y por sus atrios con alabanza Que recordemos todo lo que Él ha hecho Por cada uno de nosotros Lo menos que podemos darle es nuestra adoración En nuestra alabanza Es la alabanza que sale de lo profundo de nuestro corazón Abra su corazón en esta mañana Y ríndase delante del Señor Ríndase delante de su presencia Y dígale Señor aquí estoy He venido a cantarte He venido a darte mi adoración Lo más profundo de nuestro ser Te anhela en esta mañana Dios derrama de tu Espíritu Santo Sobre cada uno de nosotros Y proclamamos a ti en esta hora Queremos darte nuestra alabanza Y nuestra adoración Padre Oh maravilloso Bendito eres tu Señor Cómo no adorarte Si eres el unido O de nuestro gran Rey Cómo no servirte Siendo Rey Tu vida diste por mí Cómo no servirte Si todos mis pecados Borraste la cruz Cómo no amarte Cómo no amarte Si me abrirán los cielos Y pronto vendrá Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Vives de mí Vives de mí Estás aquí No seré igual Nunca me dejarás 222 Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Vives de mí Estás aquí No seré igual Nunca me dejará Todopoderoso Ante sus manos Que verás el mundo eres todopoderoso Cómo no adorarte Si eres el unido Poderoso grande Cómo no servirte Si tu rey Tu vida diste por mí Cómo no rendirte Si todos mis pecados Borraste la cruz Cómo no amarte Si abre a tu cielo Y pronto vendrás Todopoderoso Todopoderoso Vives en mí Estás aquí No seré igual Nunca me dejarás Todopoderoso Todopoderoso Te adoraré Te serviré Me rendiré Te amaré Te adoraré Te serviré Me rendiré Te amaré Te amaré Te adoraré Te serviré Me rendiré Te amaré Te adoraré Te serviré Me rendiré Te adoraré Te amaré Te amaré Te amaré Poderoso Todo poderoso Vives en mí Tú estás aquí No seré igual Tomarme de allá Todo poderoso Todo poderoso Vives en mí Tú estás aquí No seré igual Porque Él lo prometió Edificar un templo El calor de nuestros corazones Él es todo poderoso para salvar Él es todo poderoso Él es todo poderoso Él es todo poderoso para restaurar Todo poderoso Vives en mí Tú estás aquí 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 de Dios, Rey de Reyes, Señor de señores, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, ¿a quién más iremos sino a ti, Señor? Él es el que puede cambiar su vida, es el que puede transformar su entorno. Nada que usted le pidiera es imposible para Él. Como te adoramos, Señor. Levanten sus manos al Señor, disfruten la presencia del Señor en el Señor. Levanten sus manos y díganle, aquí estoy, Señor. Una vez más, es por tu gracia, es por tu misericordia, recuérdese que es por la gracia del Señor que estamos aquí, no es por méritos, es por su gracia, es porque Él, Él ha permitido que nosotros estemos aquí esta mañana. Aleluya. 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 Amén. Dios, su presencia está aquí, disfruta de la presencia del Señor, disfruta, disfruta. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te vemos mujer Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Y a Dios abres camino Mujeres, promesas, tus sentimientos Y Dios así eres tú Milagroso Milagroso, abres camino Mujeres, promesas, tus sentimientos Y Dios así eres tú Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, cruces divietas Mi Dios, así eres tú 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 No nos declaramos esta mañana Aunque no pueda ver esta sombra 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 Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, cruces divietas Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Sí Así eres tú 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 Anza tú No aplazo fuerte al Señor Él se lo merece Él se lo merece Él se lo merece Gracias por ver el video.